Los mejores 10 inicialistas de la reciente década 8 de marzo de 2020 Incluso en un mundo en el que se ven más ponches que nunca, cada equipo necesita a un jugador que pueda volarse la cerca, fildear rodadas y atrapar los tiros difíciles en la primera base. Al final de cuentas, el inicialista es la única posición en la que no se puede recargar hacia ningún lado del cuadro interior con un bateador. Por eso daremos un vistazo a los mejores 10 inicialistas de esta década le ha pertenecido. 2. Paul Goldschmidt, Damen Bax, 2011-18, Cardenales, 4, Freddie Freeman, Braavos, 2010-19. Su cuarto puest, Albert Pujols, Cardenales 2010-11, Angelinos, 2002-80 En los últimos 10 años no es la típica de Pujols, pero son estadísticas similares a las que J. Terry en Utah, Stephen Piscotti y en los próximos años estará rodeado de talento y tendrá bastantes oportunidades para brillar en octubre otra vez. José González, Padres, 2010, Medias Rojas, 2011-12, Dodd en la última década estuvo a su mayor nivel con los padres. Menciones honoríficas, Brandon Belt, Chris Davis, Prince Fielder, Justin Morneau, Will Mears, Mike Napoli, Mark Teixeira. Ya eres uno de los más informados del deporte del bate, el guante y la pelota.